Flor y Canto presenta Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Maestra, ¿cómo estás? Muy bien maestra, gracias a Dios Ya con la venita ya de la Navidad Sí, claro Maestra Guita me ha dado muchísimo gusto Lo deseamos, ¿no? Ver ya las cuatro velas prendidas Es emocionante Y bueno, pues vamos a hablar con las lecturas Del próximo domingo Veinticuatro En esta ocasión El cuarto domingo de atiento Cae en veinticuatro Y nos genera algo muy especial, ¿verdad? Sí, porque entonces el lunes que seguiría es ya veinticinco de noviembre propiamente De diciembre De diciembre, perdón, si tienes razón Y entonces es propiamente ya la Navidad Entonces como hacemos nada más lexios de los domingos Pues por esta ocasión no podremos hacer lexio de la Navidad Propiamente, sí, el año pasado sí lo hicimos Porque no cayó tan cercano, ¿verdad? Pero entonces vamos a tratar de Digo, ya propiamente las lecturas del cuarto domingo de atiento Pues ya son propicias, ¿verdad? Sugerimos que hagamos la lexio del cuarto domingo de atiento Pero que le demos ese tono ya festivo de la Navidad Correcto ¿Y qué te parece que nos vamos al primer paso? ¿Qué es? La lectura Y en esta ocasión, pues toca Lucas En el Evangelio de Lucas, capítulo 1 Los versículos del 26 al 38 Adelante, maestra En el sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José De la descendencia de David El nombre de la virgen era María El ángel entró a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Ella se sorprendió al oír estas palabras Y reflexionaba qué significaría aquel saludo El ángel le dijo No temas María, porque Dios te ha mirado favorablemente Concebirás y darás a luz un hijo Al que le pondrás el nombre de Jesús Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor le dará el trono de David, su padre Reinará para siempre sobre la casa de Jacob Y su reino no tendrá fin María preguntó al ángel ¿Cómo será esto? Porque yo no tengo relaciones con ningún hombre El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el consagrado que nazca de ti Será llamado Hijo de Dios Mira, tu pariente Isabel, tenida por Esteri Concibió un hijo y ya está en el sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María respondió Aquí está la servidora del Señor Que se haga en mí lo que tú dices Entonces el ángel se alejó Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Y vámonos ahora al siguiente paso que es La meditación Y bueno, echaremos mano de la primera lectura Que en esta ocasión es la segunda de Samuel El capítulo 7, los versículos Fíjate muy bien, ¿eh? Versículos del 1 al 5 Luego del 8 al 12 Luego el 14 Y el 16 Correcto Pues bueno, estamos ya Vivíamos nosotros Ese domingo estaremos en la víspera De la Navidad Casi es O sea, bueno, el paso litúrgicamente El paso es el mismo día Exacto Porque la Navidad comienza En la víspera O sea, el 24 en la noche Exactamente, ¿no? Entonces tenemos dos tiempos litúrgicos Propiamente hablando el mismo día, ¿no? Entonces, bueno, pues se contempla Ahora sí que ya el momento histórico ¿No? Del nacimiento Entonces, por eso la vía en Florita Ya nos prepara a esa contemplación Claro Y diría yo que mejor lectura Que el famosísimo Sí de María Claro Que es la lectura que nos va a acompañar Este domingo Y entonces, bueno Entonces, fíjate bien Así como esto Lucas es famoso Y llámanos por muchas cosas Pero una de las lecturas famosas de Lucas Es precisamente El relato de la Anunciación Así es Así se conoce, ¿no? Pues también, haz de cuenta El libro de Samuel En el Antiguo Testamento Este texto que se nos propone Este domingo cuarto También es un momento muy importante Ajá, icónico Icónico Porque entonces es el momento En el que David le va a hacer Quiere, se da cuenta que él vive en un palazo Ajá Y casi, casi yo me lo imagino así Perfecto, viendo por la ventana Y se da cuenta que el Señor Sigue viviendo en una tienda Entonces, en un homenaje En su religiosidad Él quiere Pues que él también tenga En ese sentido Un palacio Darle su lugar Darle su lugar Y entonces Dios Hace que uno Un profeta Que se llama Natán Entonces vaya Y le comunique un mensaje Y entonces Dios En ese sentido Le dice que él no necesita Ni una casa Porque él vive en todos lados Claro Como dices Entonces, por donde quiera vive Claro, claro Pero que diríamos nosotros Ante ese homenaje Que propiamente le va a hacer David O le quiere hacer David Él, al contrario Él es el que le va a dar una casa Y entonces Nace En la historia de salvación La promesa De que El Mesías Pertenece A la casa De David ¿No? Entonces Voy a leer el último versículo Que es el versículo 16 Donde dice Tu descendencia Y tu reinado Permanecerán para siempre Ante ti Tu trono Estará firme Eternamente Entonces ahí vemos Así como ya La colita Propiamente De la promesa Del Mesías De la línea O del linaje De David Así es Y entonces Lo bonito Diría yo Eso conecta ¿No? Con la persona De José En el Evangelio Porque si tú te fijas En el versículo 27 Así lo presenta Claro A una virgen Comprometida Para casarse Con un hombre Llamado José De la descendencia De David ¿No? Entonces diríamos Nosotros que se juntan Pues propiamente Las dos Las dos líneas ¿No? De linaje ¿No? En el sentido De que Una de las promesas Es que Obviamente La descendencia Va a venir De una mujer Claro Que nosotros Siempre vemos Claramente A ella María ¿No? Porque la lectura Dice que ella Te pisará La cabeza Así es Y tras todas Echas su calcaña ¿No? Son las imágenes De María ¿No? Siempre aplastando La cabeza De la figura Y la promesa Que se cumple En la persona De José Por ser descendiente De la dinastía De De David De David ¿No? El rey David Sí Y entonces También ¿No? Ya ahora sí que Lo diríamos Nosotros aquí Lo interesante Para mí Obviamente ¿No? Es ya Independientemente De toda la historia De María Y el sí de María Y de aquí La esclava ¿No? A mí me gusta Mucho también El versículo 31 Donde dice Concedirás Y darás Y darás A luz Un hijo Al que le pondrás El nombre De Jesús ¿No? Y entonces Hay que recordar Que el nombre De Jesús Significa Dios Salvo ¿No? Claro Y entonces Pues ahora sí Que vemos Entonces ahí Precisamente ya En la imagen Y en la figura De Jesús En la figura De un niño En el pesebre Que eso es lo que Es muy bonito La promesa De Dios Al salvador ¿No? La famosa Plenitud de los tiempos Al salvador Lo has dicho Y yo creo que Vale mucho la pena Darnos la oportunidad De vivir Este paso Del tiempo litúrgico En un solo día Pocas veces pasa Yo recuerdo Que hace siete años Pasó O sea Así es Espaciado ¿No? Y entonces Danos la oportunidad De ir a misa En la mañana La misa Del cuarto Domingo Y de ser posible También en la noche ¿No? Para vivir La víspera De la navidad Si no te puede Si no te es posible En la noche Bueno pues el lunes En la mañana ¿No? O sea vamos El lunes Y así es Tira misa Pero Qué bonito es poder Reflexionar Todo esto En la mañana Y en la noche Llegar a vivir Intensamente Ya Propiamente La navidad Entonces ojalá Que podamos Tomar este domingo Como una oportunidad Para meditar Profundamente ¿No? Todo esto Sí Y ubicarnos Mucho En ¿En dónde estoy yo? O sea ¿En qué momento Ya estoy dándole paso En mi corazón A este cuarto domingo De Adviento Ya mucho más festivo Súper luminoso ¿No? Y Si estoy Ya adecuadamente Preparado Para que En la noche Nazca Jesús ¿No? Y por otro lado Bueno Pues también Tratar de Juntar a nuestra Familia ¿No? O sea Si tenemos Hijos pequeños Hacerles la referencia A este Hecho De que en la mañana Vivimos un tiempo Litúrgico Y en la noche Otra ¿No? Porque Nos permite sentir Meditar Muy Muy tangiblemente Este paso Cuando el domingo El cuarto domingo De Adviento Toca El domingo Y pues a lo mejor La Navidad Es ya En jueves En miércoles Como que Ya Se pasa un poquito Este sentido Tan 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 intenso De esta ocasión Entonces ojalá Que podamos Darnos esta oportunidad Y bueno Pues ahorita Son unos días antes Que quizá Todavía tenemos Tiempo de correr A A ponernos en orden Es decir Si todavía no nos confesamos Pues confesarnos antes ¿No? Porque Aunque es domingo Pues es un domingo complicado Entonces No dejar al último ¿No? Para Pues para estar Lo mejor posible Para recibir al Rey de Reyes En nuestro corazón Exactamente Y esto maestra Nos tiene que dar Paso A poder hacer Esta oración Vamos al siguiente paso Que es La oración Y bueno pues en esta ocasión Toca Maravillosamente El Salmo 88 Que dice así Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor Y daré a conocer Que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Y mi dialtad Más firme que los cielos Un juramento Hice a David Mi servidor Una alianza Pacté con el elegido Consolidaré Tu dinastía Para siempre Y afianzaré Tu trono Eternamente Él me podrá decir Tú eres mi Padre El Dios que me protege Y que me salve Yo jamás Le retiraré mi amor Ni violaré El juramento Que le hice Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor En este domingo Cuarto de Adviento Yo le quiero dar Gracias al Señor Porque me ha permitido Disfrutar Y sobre todo Preparar mi corazón Para el nacimiento De Jesús Amén Amén Gracias Señor Por tanta misericordia Gracias porque Has tenido A bien Darnos esta oportunidad De preparar nuestro corazón Te pido que me des la gracia De poderlo Darte simonio de esto Y de manera particular Te pido que Tengamos la capacidad Mi familia y yo De Dar testimonio público De ese paso De el cuarto domingo De Adviento A La venida de Jesús Es decir El nacimiento Que podamos Ser elemento De alegría De que por nosotros Se pueda ver Tu presencia Que estás en nuestro corazón Gracias por todo esto Señor Amén Y vámonos ahora Al siguiente paso Que es La contemplación Y bueno pues toca Apoyarnos de la Segunda lectura Romanos En el capítulo 16 Los versículos 25 Al 27 Y que te parece Que los leemos maestra Si me gustaría leerlos Adelante Porque es como muy Muy apropiado Iconico si si Para este cuarto domingo Y en ese sentido Lo que tu mencionabas El cambio De Adviento Y la Navidad Si Entonces dice Al Dios que puede Fortalecerlos Conforme a mi Evangelio El que consiste En proclamar A Jesucristo Y conforme A la revelación Del misterio Mantenido en secreto Por tiempos eternos Pero ahora Manifestado Por medio De los escritos Proféticos Y por disposición Del Dios eterno Dado a conocer A todos los que no son Judíos Para que alcancen La obediencia De la fe A ese Dios El único sabio Sea por medio De Jesucristo La gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén ¿No? Así es Entonces a mí Me encanta Esta parte Es propiamente La despedida A la carta A los romanos Claro Lo que estamos leyendo Sí, sí Pero está como Yo creo que Súper bien escogido Sí Porque precisamente Vuelve el foco De atención ¿No? Al hacedor de todo Que es el pan ¿No? Claro Y entonces Pablo Eso es lo que Como que eso pide ¿No? Es como dar Gracias a ese Dios Que lo ha planeado Todo Y lo ha hecho Todo posible Que precisamente En un niño Nos ha regalado La salvación Entonces por eso Me quedo yo De la carta A los romanos Con el versículo 27 Que dice A ese Dios El único sabio Sea por medio De Jesucristo La gloria Por los siglos Amén Así es Coincido contigo Sí, sí, sí Y ojalá Que podamos Hacer conciencia ¿No? De ahora Que toque La Navidad Propiamente Que insisto Al ser El cuarto domingo Y en la tarde La Navidad Y al día siguiente También Puede ser que Se nos olvide ¿No? Pero sí Agradecerle a Dios Que nos ha regalado A su hijo Que le ha permitido Encarnarse ¿No? Sí Y que ha tenido La misericordia Para con su pueblo Demandarnos a su hijo Eso es bueno Pues sí Igual Coincido contigo ¿Y del evangelio? Pues obviamente Exacto O sea Creo que también Vamos a coincidir Porque es creo La frase ¿No? Y creo que A mí lo que yo Siempre quisiera ¿No? Es que Ojalá haya Algún día Yo pueda Decirlos Sin Sin el pero ¿No? O sin el aguantame Tantísimo Sí Entonces por eso Versículo 38 Claro Y ella respondió Aquí está La servidora del Señor Que se haga en mí Lo que tú dices Entonces el ángel Se ha metido Así es ¿No? Solicidimos Por supuesto Sí Es que Fíjate Hay quien puede decir Ay que soberbio ¿No? Pero no Es que La boca habla De lo que está lleno El corazón Pero cómo se acostumbra La boca a hablar De algo Si ni siquiera Conoce las palabras Entonces Ojalá que podamos Creerlo O sea Siempre en la debida proporción Por supuesto Que Él sabe Nuestras intenciones Dios sabe Nuestras imperfecciones Pero que vea nuestra Disposición ¿No? Por supuesto Que En lo cotidiano De pronto dices Que se haga la voluntad De Dios Pero en las mulas De mi compadre ¿No? O sea De pronto ¿No? O dices Sí pero espérame tantito Que sea mañana O detalles ¿No? No tengo tiempo Aguántame ¿No? Pero bueno Si tú vas disponiéndote A decirle Que se haga O sea Tu voluntad Yo soy tu servidora Etcétera El corazón Se va disponiendo También ¿No? Y yo creo que Hace con la que a mí Esto me pasa Últimamente ¿No? Es como Precisamente hablando De la voluntad de Dios ¿No? Que lo venía yo pensando Desde que uno está viendo Cuántas veces Le pedimos al Señor Que venga ¿No? Claro En la oración ¿No? Y si tú te fijas Por ejemplo O sea En el buen onda El Padre Nuestro También le decimos ¿No? Gracias Señor Tu voluntad ¿No? Entonces como que Me hizo pensar mucho Precisamente en esta En este tiempo de Adviento ¿No? Cuántas veces Lo pides Pero como que No lo deseas Ajá Hay como un corte ahí O nada más lo dices Porque estás Exacto Porque lo estás repitiendo Lo estás repitiendo ¿No? Pero entonces como que Realmente poderlo O sea Decirlo ¿No? Así como lo dijo María ¿No? Entregándose por completo Claro Entonces eso es como Lo que quisiera yo Que también fuera un año Claro Claro Y fíjate que va marcando La pauta de Por donde podemos Empezar a trabajar El año que entra ¿No? O sea El año Lectivo Legal Entonces Ahora En esta traducción Lo dice muy lindo Aquí está La servidora del Señor En la de Jerusalén Dice La esclava del Señor Me acuerdo Me acuerdo que alguna vez Alguien me dijo ¿Pero cómo vas a querer Ser la esclava De alguien? Pues si estamos Peleando porque Tengamos libertades Pero esta Esta esclavitud O esta servidora De Implica Una aceptación De la voluntad Del otro No una imposición Porque Dios nos respeta Dios es lindo Dios es bueno Dios es sabio Y además es El más respetuoso De todos Y si tú no le das permiso No te No te avasalla ¿No? Es al revés Nosotros vamos a A poner nuestra voluntad Bajo la suya La vamos a igualar O sea De esto se trata ¿No? De que sea un Sí quiero Pero ¿Pero por qué quiero? Sí Correcto Pero yo Quiero ser tu voluntad Sí Yo creo que No sé si se puede hacer el gol Pero Es que hay un grupo Famoso Yo en España Que se llama Hakun Sí Que canta ¿No? Sí Pues mismo que no Entonces Tienen un canto Ahorita no recuerdo Cómo se llama Pero una de las frases Dice Esclavo O sea Está hablando Dios Con el Con el joven En ese sentido Y entonces La canción trata De cómo Dios Ve al joven ¿No? Entonces Dios En ese sentido Está enamoradísimo Claro Y entonces Él le dice Al joven ¿No? Así le dice Que se haga Esclavo De su libertad Entonces A mí se me quedó mucho ¿No? Cuando la escuché Porque precisamente Yo dije ¿Qué Qué forma de decir ¿No? Que Aceptar la voluntad De Dios Implica Haz de cuenta Siempre lo he creído Sí Pero se me ha hecho Más patente Muy gráfico Esta temporada No, pero esta temporada En general Como que O sea ¿Quién Mejor que Dios Para conocer Qué es lo que El hombre Necesita? Claro Y entonces Y entonces Desde ahí está Ahí se construye Su voluntad Desde el amor Entonces ¿Cómo no ser En ese sentido Esclavo Sí De Dios Haz de cuenta Como lo hizo María Exacto Y reconocer Nuestra pequeñez Y su grandeza Y su grandeza Exactamente Sí Bueno y esto nos tiene que llevar A una acción bien concreta ¿Cuál va a ser tu acción De esta semana? Ay fíjate que Pues yo creo que nos pasa A todos los que estamos Medios locos con esto Entonces en el Facebook Me han llegado muchas Como noticias De De este ahorita Los franciscanos Están O sea El Papa Permitió Que delante De los De los nacimientos Que se Hagan en los templos Que pertenecen A la orla De los franciscanos ¿No? Uno pueda Ganar la Indigencia plenaria Siempre y cuando Obviamente Cumpla con los requisitos Sí Claro Entonces Entonces el asunto Es ir a orar Pero fíjate que Más allá de eso Precisamente Estaba yo leyendo Porque Francisco Ideó Poner un Un nacimiento ¿No? Claro Entonces se hace cuenta Que El nacimiento Está En la Hace cuenta Que lo que Francisco quería Era ver En ese niño Precisamente La humildad De Dios Claro ¿Hace cuenta? Sí, sí, sí Y entonces El confesar Que yo todavía No como mi nacimiento Maestra No Entonces O sea es que Me estoy esperando A que empiece Las posadas Que Pero no lo puedo Sí, sí Y entonces Este El asunto Está Maestra Que yo quiero Poner mi nacimiento Desde ahí A donde Tanta O sea El momento De ponerlo Que sea Precisamente Contemplativo Viendo Y haciendo Mira lo que dice La carta A los romanos Muy bien Que a Dios Les sean Las gracias Que implicó Eso Muy bien Muy bien Pues yo Voy a enfocar Mi acción Precisamente A la contemplación Y al paso De El cuarto Domingo De Adviento A La Navidad Cuando eran Mis hijos Pequeños Teníamos La costumbre De arrullar Al niño Tenemos Unos niños Tíos grandes Pues no bebé Pero sí Un poco más grandes De plástico Esta tradición Se ha perdido Bastante Porque mis hijos Ya están grandes Porque vamos Y venimos Pero Como una de las acciones En el Este Empalmarse de fechas Del cuarto domingo A La Navidad Efectivamente Contemplar Al niño Dios O sea Contemplar El nacimiento Estos días Faltando Y a lo mejor Hacer una reflexión El domingo En la mañana Después de misa Es decir No está Y regresando De la misa De la Navidad Arrull Ponerlo Arrullarlo Ponerlo Y durante esta octava De Navidad Que se acerca Pues Estarlo contemplando Estarle Dedicando un tiempo Para decirle Que lindo eres Gracias Jesús Por que te hiciste hombre Y gracias Como termina También La segunda lectura O sea Alabados de a Dios Porque nos regala A su hijo Entonces Dedicar tiempo Para contemplar Exacto Esa es la acción De diferente manera Esa es la acción Pues sí Maestra Pues muchas gracias Qué bueno Que nos Damos esta oportunidad De Pues hacer oración Con estas lecturas Del cuarto domingo De Adviento Es una pena Que no podamos hacer El de la Navidad En esta ocasión Pero bueno Lo complementamos De tal manera Que nuestra acción Se prolongue Durante esta octava De Navidad Muchas gracias Maestra Bueno pues entonces Si Dios quiere Estaremos Regresando A hacer oración La próxima semana Si Dios quiere Gracias Feliz